Chocolate, claramente. A mí Ryan Gosling no me gusta, pero tiene cara de tonto. Con Pablo Iglesias, seguro. No sé si le interesa mucho lo que le tenga que decir, pero sí que sería con él. No tengo tele, así que por lo general no veo nada, pero creo que no vería jamás, Salva, nunca. A los dos, un trío con Pernope Cruz y Javier Bardem, que estaría guay. No te quiero decir una cena de tres con Pernope Cruz y Javier Bardem. Creo que tiene que ser mucho más original pasarlo con un heavy, porque nunca he visto a uno pasar un fin de romántico, así que un heavy. Soy muy fan, muy fan de las dos, así que me quedo con ambas. No me gustaría descartar a una por la otra, creo que Miley para salir de farra es lo mejor y que Emma Watson es la mejor amiga a la que le puedes contar todos tus problemas. Por lo tanto, no elimino ninguna. Don Omar. Marisol las canto, la de Don Omar las bailo. El abrigo, sin duda. España no va a ganar, lo siento mucho. No. 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 Gracias.